M-A-C, R-O-F-T-A Mama don't cry I say papas don't cry Estoy en el cielo ahora mismo M-A-C, el carajo Ok Yo escribí esta canción Pa' recordarme de un hermano Yo escribí esta canción Pa' que la suenen en la radio Y que tus familiares Puedan recordarte Y tus amistades Nunca olvidarte For life, for life Yo escribí esta canción Pa' recordarme de un hermano Yo escribí esta canción Pa' que la suenen en el barrio Y que tus familiares Puedan recordarte Y tus amistades Nunca olvidarte For life, for life Y casi tumba que el mera tenía Tarima que llegaba la volteaba pa' arriba A mí no me contaron Eso lo vivía Y de repente me quitaron A mi amigo de la vía Yo dije Dios mío Que eso sea mentira Pero tu misericordia Fue más divina Ahora desde el cielo El friend Está mirándote Escuchando tu niño Niño que suplenta la está soldando Niños y mujeres suplenta cantando Entierran al cuerpo Entierran la carne Pero lo que él vive Es el reggae Tu arte Te estoy hablando Claro Mi compa puto Tú sabes que yo no te iba guardando Te crudo Pero los artistas Hoy te hacemos un tributo Ok Yo escribí esta canción Pa' recordarme de un hermano Yo escribí esta canción Pa' que la suenen en el barrio Y que tus familiares Puedan recordarte Y tus amistades Nunca olvidarte For life, for life Yo escribí esta canción Pa' recordarme de un hermano Yo escribí esta canción Pa' que la suenen en el barrio Y que tus familiares Puedan recordarte Y tus amistades Nunca olvidarte For life, for life Recuerdo cuando conociste Salagial del Don Lee Le pediste una probadita Porque le tenía un chis Que no me esté buscando problemas Esa peladita a mí Mejor dicho Mami Siéntate aquí Tú no ves que a mí me llaman El cliquitiquitiqui Que mi música se escuchará En todo el país Adrenalina De la fina Adrenalina Pura y fina Adrenalina De la fina Adrenalina Pura y fina Yo escribí esta canción Pa' recordarme de un hermano Yo escribí esta canción Pa' que la suenen en la radio Y que tus familiares Que tus familiares Puedan recordar Puedan recordar Puedan recordar Y tus amistades Y tus amistades Nunca olvidarte Nunca olvidar Y nunca olvidar Night for life Se me hace más rock De la tisha En homenaje al Frank En homenaje al murder You know it's murder El cliquitiqui De parte de todos los alliance De parte del rock de la espada Tú sabes no Alliance, Pata, One Family De parte de todo tu ghetto De parte de todos los raperos Tú sabes que es lo que es Ahora tú estás en el cielo Dicen que la escritura Es la pintura de la voz Y tu voz nunca va a morir Porque mientras que Dios Me dé vida y salud Tú sabes no Siempre protegido Con la armadura de Jesús Máximo respeto A todos los exponentes del género Que han caído en batalla Se me hace rock De la tisha Real Alliance Real Alliance Real Alliance